Hola, soy Mónica Rodríguez del Instituto Josep Mestres y Busquets y quiero recomendaros la saga Cazadores de Sombras. La autora es Cassandra Clare. La trama trata sobre una chica que un día descubre que su madre ha desaparecido y a partir de aquí suceden cosas extrañas y se adentra en un mundo de cazadores de demonios. Conoce a un chico que es Jace Whiteland y los demás libros de la saga tratarán de la historia de amor entre estos dos personajes. Además de ser una historia romántica y fantástica, la escritora escribe muy bien. En su estilo me gusta muchísimo. Además está escrito en tercera persona y puedes ver todo lo que hacen los personajes y es algo que me encanta. Este libro se lo recomendaría a personas que les haya gustado sagas como los juegos del hambre o hermosas criaturas, cosas así.